¡Suscríbete al canal! 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 Javi Hay reset, luego vuelve Espera, no voy porque por efecto de esto No voy porque por efecto de esto Es un reset, todos los monstruos que se le hacen un Book of Moon y se voltean con un reseteado Estrella es un caso más No es un caso aparte Coño que me lo dijo que se leen nacional Si que quedamos Que te diría que se leen el reset A ver, Zombie Master, si lo haces el Book of Moon Es reset Todas las que haces un reset, lo haces el Book of Moon, hace efecto otra vez A ver, o sea, que tiene efecto ya, pero no es lo mismo cada efecto que venga por esto Pero al hacer un Book of Moon, los sincros de Bayou, tú lo sabes Si les haces un Book of Moon y los cortes, tienen efecto a todos Si, pero no pueden ser re-invocados Renatidos Si, 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 si hacen un Book of Moon y mueren Yo eres el juez principal aquí ¿Eres el juez principal? Es que no hace falta preguntar a nadie Yo vi No, es tu decisión Pego Si te dices que hay reacción Ay, fue el principal Ay, como no quedaba con el principal Luego te digo cuánto le está pagando Si, pero que se oye no hay Gogele pos-sincro ¿Cómo se puede ponerlo? De que se oye Si, una gogele pos-sincrone No hay Gogele pos-sincrone No hay Gogele pos-sincrone No hay Gogele pos-sincrone No hay Gogele pos-sincrone Vale, por el espacio Tiesto Buc BMAN No puedo apuntarlo vale porque dijo la leyenda que no ¿Vale? ¿Vale? No, a ver Te maten Tu turno Ya gastaba el uruguay Tranquilo, que locura tío Bien, bien C900, ¿no? Si, ahí ya me Te quedo 100 ¿Algo? Javi Javi Esta vez no Nada Uy, qué mala Gracias por ver el video.